Estamos en la charla Ovinos en la recuperación y valoración del monte Pampiano Empezamos a ver y a charlar un poco con respecto al nombre de la charla donde nosotros pensamos y pensamos que los ovinos son una alternativa muy interesante para la valoración en el monte Pampiano Tenemos en distintos lugares de nuestra provincia en el sur de Córdoba, sudeste de Córdoba donde está pensado y propuesto analizar este lugar productivo Muchos reductos de monte nativo Tenemos acá una fuerte producción agrícola pero también hay algunos reductos de monte que quedaron en distintos lugares con distinto tipo de grado de conservación Para nosotros es muy importante pensar en la sostenibilidad de los sistemas productivos por eso imaginamos esas situaciones donde podemos a partir de estos montes no solo cuidarlos sino también recuperarlos para que brinden sus servicios ecosistémicos que nos brindan no solamente al productor sino a toda la sociedad y que aparte poner la oveja dentro de estos sistemas para desarrollar una producción sostenible Entonces recorriendo la charla empezamos a preguntarnos por qué de estos encuentros y mencionamos que ahí lo importante de esto es que con un grupo de productores y técnicos de la región del sudeste de la provincia de Córdoba estamos trabajando estamos trabajando y vienen empujando y pechando para desarrollar la ganadería ovina en todo su esplendor sabemos que hay ovejas en nuestra zona ha crecido bastante en nuestra provincia en general el número de ovejas y sabemos que la oveja también nos brinda un servicio ecosistémico importante junto con el monte que es lo que queremos potenciar justamente también a partir de esto mencionamos que hay muchos productores en nuestra zona que tienen majadas pero que son productores lecheros, agrícolas que tienen algunas majadas puntualmente y están buscando dar el salto cualitativo para empezar a manejar su sistema de ovejas también como una actividad más importante dentro de su establecimiento esto nos permite seguir trabajando y apostando al futuro dentro de estos lugares puntuales que queremos charlar en esta charla en esta charla, en este encuentro empezamos haciendo recorrido y contaba yo que la idea era reconocer y revalorizar los productos los reductos de monte con donde hay productores en esta región del sueste de la provincia de Córdoba donde la oveja apunta a sostener nuestros sistemas productivos mejorando como dijimos y sosteniendo nuestros montes y sin olvidarnos que vamos a dar un recorrido para fortalecer y ver cómo podemos sostener y mejorar la cadena de valor en la producción ovina fortaleciendo los eslabones que nos permiten a desarrollar esta actividad en forma más eficiente y decíamos y contábamos ahí pueden ver en el mapa donde decimos que es nuestro punto de partida la foto satelital donde está ese monte a partir del cual vamos a pensar una propuesta productiva para revalorizarlo y para obtener corderos pesados fíjense que esa es una imagen típica del sudeste de la provincia de Córdoba si bien tenemos gente en la charla que ya nos han contactado desde el norte del país y hasta del sur es importante que vean esta imagen porque a partir de acá esta es nuestra realidad con la cual nosotros vamos a pensar este sistema productivo pero creemos que este sistema estas prácticas que vamos a ir mencionando nos van a permitir y les van a permitir a los distintos productores y a las distintas realidades con los distintos servicios y lugares ecogeográficos poder cambiar también plantear un sistema productivo similar fíjense después empezamos a mostrarles algunas fotos concretas son fotos actuales del campo donde vamos a pensar junto con Néstor y los productores de la zona esta alternativa productiva es un campo que tiene 120 hectáreas de monte ralo en algún caso fascinal con arbustos tiene árboles predominantes algarrobos talas espinillos sombra de toro los típicos de la zona del espinal tiene algunas zonas de depresión donde que son puntualmente y en algunos momentos inundables y es un pasto natural y acá donde hacemos también hincapié porque nos parece importante destacar que con este sistema podemos mejorar esa pastura y trabajar en base a esto que tenemos en el estrato herbáceo y en el estrato de arbustivo y de árboles fíjense en las imágenes van a poder ir viendo que hay algunos lugares con oferta importante de pasto y otros donde no hay y se ven lugares de sobre pastoreo en algunos casos entonces acá puntualmente le doy el pie a Néstor donde nos empieza a contar por qué el monte las ventajas que tiene poder producir y empezamos a pensar juntos esta estrategia de producción en base a estas características puntuales como dijimos para potenciar y seguir avanzando en la conservación de estos espacios de estos montes que son muy importantes para nuestra región para nuestro ambiente y donde empezamos a pensar en producciones que sean sostenibles pero cuando hablamos de sostenibilidad apuntamos a decir de la sostenibilidad económica social y ambiental tenemos las tres patas en cuenta para desarrollar nuestros sistemas y donde hacemos un aporte sistémico con una mirada holística para poder desarrollar nuestra producción El monte ¿Qué nos ofrece el monte para implementar un sistema de producción ovina eficiente? Bueno el monte nos ofrece para desarrollar una ganadería eficiente y sustentable dos puntos importantes el primero estabilidad ambiental de esta forma minimizamos el impacto de las altas temperaturas y de las bajas temperaturas o sea reducimos el impacto de temperaturas extremas nos da confort y un hábitat confortable para el desarrollo de la actividad ovina a su vez nos da diversidad en la oferta de los alimentos a lo largo del año aportando por los 13 estratos de su composición tanto herbáceo arbustivo y arborio de esta forma tenemos una complementaridad de alimentos que nos da sustentabilidad al sistema de producción a lo largo del año que beneficios tiene un sistema de producción con ovinos en el monte nos permite incorporar tecnologías ganaderas logrando mantener la biodiversidad del agroecosistema siendo la ovejería una herramienta agroecológica y presentando servicios ecosistémicos de esta forma nosotros podemos mantener un sistema de producción diversificar el sistema de producción y en aquellos establecimientos en los cuales cuenten con un sector de monte podemos trabajar en pos de una producción sustentable el ovino se manifiesta como una actividad muy importante a diversificar sistemas productivos actuales acá les muestro un ejemplo de cómo la ovejería se está desarrollando en Europa para fines de servicios ecosistémicos en este caso limpian montes ya sean montes implantados o montes nativos para controlar el peligro de incendios o sea el ovino interfiere en el sistema eliminando el exceso de broces y material seco también reduciendo los fascinales tanto cerrados como compactos este programa de desarrollo rural es un ejemplo de Castilla y León en España ahí como ven en la foto va el pastor con sus ovejas y él recibe una bonificación por el trabajo que hacen sus ovejas al limpiar los sistemas forestales para evitar problemas de incendios también le llaman ovejas bomberos es interesante para el que le interese el tema profundizarlo lo pueden buscar por internet y coloquen la oveja bombero en Europa también se hace en España aparte de España se hace en Italia Portugal y Grecia que son lugares donde las poblaciones están muy próximas de estos ambientes y para evitar problemas de incendios causados por el hombre o factores que el cual puede también reducir tanto el efecto de producción como también el paisajístico y ecoturismo ayuda que las ovejas mantengan ese sistema dinámico y reduciendo los efectos de cualquier problema de incendios en esta foto estamos viendo las dos más grandes de la izquierda son fotos ofrecidas por la estación experimental del Intra Paraná en el cual se ve el efecto que se causa cuando se elimina uno de los componentes del sistema en este caso la oveja son sistemas generalmente en el centro sur de corriente como centro norte de Entre Ríos son sistemas ganaderos mixtos en el cual está el bovino con la oveja en pastoreo del campo natural de monte cuando sacamos uno de los componentes en este caso la oveja los campos del norte de corriente y de Entre Ríos comienzan a cerrarse y forman esos fascinales cerrados espinosos en los cuales ya ni el vacuno puede ingresar y complique todo el manejo y la dinámica del bosque entonces el ovino cumple un rol muy importante en esos ambientes porque el ovino construye un escenario irruptivo transformador asegurando una gestión sustentable del monte fíjense a la derecha un sistema de montes bien manejado con buenas cargas sustentable y un monte dinámico productivo mejorando la biodiversidad del sistema fíjense corresponde de la corregión del espinal de la llandura chaco-pampiana en este caso del norte sería un componente con Ñandubay después la región centro que es la que estamos nosotros tenemos el componente del algarrobo y al sur a partir digamos a la altura de la ciudad de Coronel Moldes hacia el sur comienza el distrito del Caldenán son los tres árboles que son indicadores del sistema del espinal el Ñandubay el algarrobo y el Calden de esta forma nosotros podemos mantener una simbiosis entre el animal y la planta y las plantas que están en el monte o sea ambos se benefician tanto el animal como se nutre y se alimenta del ambiente del bosque y el bosque también se mantiene una dinámica digamos activa los árboles están renovados porque son podados por estas especies de animales herbáceos herbívoros en los cuales también se alimentan de la parte herbácea como la parte leñosa y a su vez se van fertilizando estos sistemas naturalmente con las deyecciones y la orina de los animales que pastorean o sea el primer eslabón de la cadena que son los herbívoros cumplen un rol fundamental en el mantenimiento de todos estos sistemas en este caso el monte que esté funcionando y con una dinámica normal si no si sacamos los herbívoros del sistema el monte comienza a envejecer comienza a cerrarse por los renovales y deja de ser productivo y deja de estar en equilibrio en un ambiente normal ¿qué genética utilizaríamos para hacer un manejo eficiente en estos sistemas de montes bajos espinosos con fachinales? la genética recomendada es un biotipo animal en el cual carezca de lana también llamado ovejas deslanadas entonces para el proyecto en este sistema de producción elegimos incorporar este tipo de animales que también ya está utilizándose ya hará 15 o 20 años a la fecha en provincias del norte en corrientes misiones formosa chaco son provincias en el cual hay muchos ambientes de montes montes espinosos montes bajos cerrados en el cual este tipo de animal se desenvuelve muy bien en un sistema mixto con el vacuno y se complementa muy bien dándole una dinámica al sistema muy sustentable entonces ¿qué queremos hacer con este proyecto? queremos confirmar la viabilidad de introducir estas razas deslanadas y para lograr una buena adaptación en tierras y ambientes de baja capacidad productiva con un manejo sustentable que es en el caso que estamos hoy trabajando entonces la idea es incorporar estos biotipos y ver cómo los podemos adaptar a un manejo sustentable en montes de la región pampeana bueno ¿cuáles de los biotipos son los que nosotros recomendaríamos para utilizar y cuál es el animal que es original del ambiente donde estamos ahora o sea ¿de qué tipo de ovejas partimos en esta región? que estamos hablando de la región en proximidad de la agencia de extensión de Belleville en su área de jurisdicción ¿qué tipo de animales se encuentran ahí? bueno ahí tenemos ovejas básicamente criollas y cruzas predominando la cruza con el cara negra que es la oveja que domina en la región central en dotación la más importante es esta raza ¿qué problema presentan estas majadas de cría en sistemas productivos de monte y sobre todo en este tipo de monte que es cerrado que está por ahí en etapa de degradación con fachinales un monte cerrado ¿qué problema causa? el problema sobre todo en la producción de lana estos animales son lanados entonces la problemática que se manifiesta es que se lastimen que las lanas se peinen o sea lo que llamamos nosotros la producción de lanas peinadas cuando vamos al campo y vemos las lanas enredadas en los arbustos ovejas lastimadas entonces desmerece mucho la calidad productiva de la lana y a su vez también al lastimarse el animal causa todo un problema de confort y de bienestar animal en esta producción también se nos complica la limpieza de la cara de los animales que nos tenemos que incorporar dos o tres de soje o limpieza de cara al año eso también aumenta los costos de producción y a su vez la lana que producimos también se desmerece mucho en su calidad productiva desde el punto de vista textil son lanas que son contaminadas con material vegetal lanas que están rasgadas debilitadas entonces tienen un problema en la industria entonces tienen un bajo precio por el producto obtenido otro problema que tenemos es que esas lanas a llenarse de espinas abrojos y otras semillas con espinas que se pegan a la lana complican mucho también el momento de la esquila en el cual el esquilador se lastima las manos se rompen las máquinas se rompen las tijeras los cortantes los peines de las esquiladoras que causa todo un problema para el trabajo de la esquila de estos animales y por último tendríamos que utilizar razas lanadas con poco crecimiento de largo de mecha en el cual las mechas mayores a 12 13 centímetros tendríamos que estar esquilando la oveja cada 8 meses y en aquellos vellones más largos de 18 centímetros tendríamos que inclusive hacer media lana esquilando los animales cada 6 meses dos esquilas en el año eso también nos aumentaría los costos de producción por las esquilas y no pagaría con el valor obtenido de la lana ni siquiera el costo de esta práctica formación de la majada ¿cómo formamos una majada lanada y la transformamos en una majada deslanada? bueno a partir de esos animales que tenemos típicos locales vamos incorporando ovejas deslanadas y a medida que avanzamos en la absorción esos animales van a ir perdiendo la lana se van despejando de lana desde las patas garrones las paletas los cuartos hacia arriba también se limpia rápidamente la barriga y solamente nos queda una franja de lana en el lomo del animal después esa lana con el tiempo se va cayendo y algunos tipos de animales o razas que se forman a partir de cruzamientos F1 vuelven a producir lana en invierno solamente en la línea del lomo cuando trabajamos con ovinos deslanados lo que observamos que la mejor raza para poder trabajar en este sentido es la raza Santa Inés en la Argentina contamos con dos razas delanadas una es la Santa Inés y otra es una raza productor de carne esta raza Santa Inés está en la Argentina ya de hace unos 15-20 años aproximadamente y es una raza que se ha utilizado básicamente para incursionar en sistemas de monte ¿por qué en sistemas de monte incorporamos esta raza? primero por su hábito de pastoreo tiene un hábito de pastoreo que el 40% de herbáceo y 60% de ramoneo o sea se alimenta de arbustos subarbustos y de especies leñosas tiene un comportamiento de consumo parecido a una cabra o sea se altera el hábito de pastoreo con respecto a una oveja una oveja es al revés la oveja tiene una dominancia en el comportamiento de pastoreo de herbáceas en este caso esta raza se invierte entonces es muy apta para este sistema y aprovechamiento de monte los sistemas de producción con ovejas en este caso se nos aproxima un sistema que podemos adaptarlo a un sistema intensivo dado que esta oveja tiene poliéstrica anual no es poliéstrica estacional como las ovejas clásicas lanadas nuestras o las más comunes este animal tiene ciclo de estroal casi todo el año o sea entraría en celo casi todo el año de esta forma nos permite obtener tres partos en dos años o podríamos hacer servicios o encarnelada cada ocho meses es el potencial que tiene este animal otra cosa muy importante es la eleva deficiencia reproductiva fertilidad y prolificidad son animales muy fértiles se preñan casi arriba del 95% y tienen en cuanto a prolificidad pueden tener mellizos y trillizos otra cosa muy importante es la precocidad sexual las borregas pueden ser encarneradas entre los ocho y nueve meses de edad a su vez otra ventaja que tiene esta oveja con respecto al resto es que puede quedar preñada a partir de los 30 días de nacido el cordero o sea podría ser cíclica con cordero al pie o sea cosas que otras ovejas no pueden o sea se podrían estar preñando en la mitad de la lactancia también hay que resaltar que tiene una excelente rusticidad una alternativa para incrementar la producción de carne en estos ambientes difíciles tipo bosques y montes necesitamos animales que sean rústicos que sean adaptados a estos ambientes si no el animal si no fuera así sufriría un estrés muy importante y no se cumplirían las prácticas de bienestar animal en esta producción por supuesto este animal no se esquila al carecer de lana es una ventaja también que nos permite evitar un costo bueno acá mostramos unos parámetros en la producción de la raza santinés fueron datos presentados por el doctor médico veterinario Enrique Yañez de la UNE es un especialista de esta producción de este tipo de razas él es originario de Corrientes y egresado de la Universidad del Nordeste es el técnico que para mi modo de ver es el que más sabe de esta raza y es un referente para la Argentina en este caso ellos son parámetros evaluados por ellos en cuanto a los parámetros y los índices de producción estos animales como vemos se comportan muy parecido a las ovejas doble propósito tanto el peso al nacer como los pesos al destete y la edad del destete son muy similares las ganancias de peso también una de las diferencias que tiene es la prolificidad que tiene que es elevada y también la rusticidad se marca por la baja tasa de mortalidad que tienen los corderos hasta los 120 días de edad eso lo demuestra que es un animal muy rústico y en cuanto al rendimiento a carcasa bueno baja un poco un 42 un 44% de lo que sería una raza carnicera típica de la Argentina o sea si hablamos de un hamshir estamos próximos al 50% de rinde estas carcasas no llegan a eso como pueden ver son animales un poco más más longilíneos angulosos más despejados que son animales que nos permiten trabajar con cierta comodidad y más eficiente en este tipo de montes no cerrados este animal se puede parar es muy ágil se para en dos patas puede estar a una altura de un metro cincuenta un metro ochenta o sea le permite de paro de dos patas poder comer de los arbustos inclusive de algunos árboles es muy eficiente y muy rústico para el sistema que estamos planteando en el manejo del monte acá estamos mostrando una foto los yerbatales de Misiones en el norte de Misiones fíjense cómo son los sistemas de producción esa foto es de Andresito una zona del norte de Misiones en el cual este tipo de oveja está trabajando en un monte cultivado de yerba eso lo que están viendo ahí son plantas de yerba es un arbusto tipo un árbol en el cual por qué ingresaron estos animales estos animales ingresan estos sistemas de producción básicamente para limpieza de la maleza debajo de las yerbas que tradicionalmente se hacía con herbicidas y mucha mano de obra eso traía problemas las familias que son viven ahí son establecimientos pequeños medianos en el cual la mano de obra es familiar y había cierto problema con el manejo de los productos químicos de esta forma al ingresar el ovino pudieron cumplir la misión de producir una limpieza debajo de las yerbas de los arbustos y mantener un monte limpio en el cual no competían las especies herbáceas con la producción de yerba y a su vez pudieron diversificar la producción incorporando otra actividad al sistema dándole más sustentabilidad a la empresa aparte de generar una carne para autoconsumo y el excedente también a la venta ahí ven que por qué eran importantes estas ovejas de la nada primero porque la gran contaminación de material vegetal que pueden tener las lanas y otra cosa importante es la tierra de color rojo que tiene emisiones que se complicaba después en la industria cuando tenían que lavar esas lanas esas lanas quedaban rojas se ponían con el lavante quedaban tipo rosadas y se desmerecía mucho el color de ese producto dado que encarecía los costos de la industria entonces cuando las lanas se tienen que teñir estas lanas tenían problemas para la confección de las prendas entonces bajaban sensiblemente su valor otra cosa importante a rescatar y a resaltar que mantienen sus características de prolificidad y eficiencia reproductiva cambiando los diferentes agrosistemas porque tanto han sido evaluadas en misiones como en el chaco en la zona de monte se trabajó mucho con esta oveja en la zona del impenetrable y también en formosa en los famosos montes de biznales donde está esos arbustos espinosos en los cuales este tipo de oveja se ha sido producir esos ambientes y se ha comportado de excelente manera sin modificar sus índices de productividad cruzamientos ¿por qué vamos a implementar el cruzamiento? porque el grupo de productores de la zona de Belville nos pidió que el objetivo de ellos o uno de los objetivos de ellos era obtener un cordero pesado precoz para la producción de carne esta raza que estamos utilizando en el monte que era Santa Inés no tiene la capacidad de cubrir el objetivo que los productores planteaban entonces dimos la alternativa de hacer un cruzamiento terminal con este tipo de animal este tipo de animal como lo ven en la foto es un animal netamente carnicero nada que ver la estructura física del Santa Inés con este fíjense la forma de cilindro que tiene su estructura física tanto muy balanceada de cuartos como de paletas un animal profundo buenos cuartos buenas paletas buen ancho de costilla mucha profundidad mucha producción de carne en ese animal y a su vez los altos rendimientos que tiene desde el punto de vista carnicero entonces el objetivo fundamental era mejorar la producción de carne de un cordero pesado la estrategia de utilizar el cruzamiento terminal o sea toda la descendencia que tenga a partir de este macho reproductor va a faena tanto macho como hembra bueno y como cruzamos con la dotación inicial de Santa Inés la idea es cruzar terminalmente el 50% de la dotación de la majada de Santa Inés y que categoría son las a cruzar son los animales más adultos que tiene la estructura de ovejas en la majada estamos hablando de ovejas de 6 dientes ovejas de 8 dientes y ovejas de media dientes entonces estamos hablando con una vida útil de la oveja de 6 años a partir del sexto año la oveja adulta sale del sistema de producción entonces esas tres categorías de edades son las que van a ser cruzadas con este animal el resto no las borregas dientes de leche dos dientes y cuatro son servidas por padres de la misma raza o sea hembras Santa Inés con padres Santa Inés ¿por qué? porque ahí vamos avanzando en el mejoramiento genético en la selección de los animales y a su vez nos permite generar las madres para ir eliminando las madres que se van poniendo viejas y de ahí sacamos la reposición de la majada principal entonces el canero dorper que ustedes están viendo este animal los servicios van a ser a corral este animal no entra al monte solamente los animales que entran al monte son animales de la raza Santa Inés ¿qué buscamos nosotros con una raza padre terminal? en este caso dorper la raza dorper black dorper buscamos primero que tenga alta ganancia de peso si vamos a producir carne estos animales tienen que tener altas ganancias de peso ya sea predestete como postestete una buena conversión alimentaria o sea de lo que come que lo transforme en carne mientras más eficiente sea mejor y no importa qué tipo de alimento tenga sino que sea eficiente en todos sus aspectos si es un alimento basado en pasturas que sea muy buen convertidor si es basado en silajes en balanceados en enos todas las formas que podamos confeccionar nuestra dieta tiene que ser el animal muy eficiente en convertir el alimento en carne es una de las condiciones principales otra cosa importante es la conformación cárnica superior del animal como lo pueden ver en la foto y a su vez un adecuado grado de engrasamiento fundamental tener en cuenta si vamos a producir cordero pesados que estos animales a elevado peso de faena estamos hablando entre 50 kilos 55 kilos el animal sea magro que no tenga exceso en grasa y a su vez que tenga la grasa justa que tenga cierta grasa porque también es importante que la tenga pero no de manera excesiva y a su vez tenemos que tener elevados rendimientos de carcasa o sea de los de animal de peso vivo y lo que transformamos la faena en carcasa que sea el rinde lo más alto posible en este caso estamos hablando de en torno al 50 o más por ciento de rinde son animales excelentes productores de carne y con altos elevados de rinde al gancho y a su vez esas carcasas tienen muy buen rinde a carne o sea son excelentes productores de carne en este caso también cortes valiosos cuando hablamos de calidad de carcasas tienen que tener un alto porcentaje de cortes valiosos cuáles son los cortes valiosos para que tengan una idea simple y rápida y se ubiquen el famoso corte pistola o sea los cuartos son importantísimos en los cortes valiosos y todo lo que es la línea del lomo también es importante porque ahí se encuentran los cortes importantes de exportación y para un mercado interno por supuesto también si queremos hacer cortes tenemos que buscar animales de este tamaño para poder tener un corte que cumpla requerimientos del consumidor y que tenga muy buena relación músculo-hueso en la porción que van a comer al plato porque si el animal es muy chico en la proporción tenemos más hueso que carne en cambio con estos animales tenemos más carne que hueso en la porción que vamos a tener en un plato en el consumidor final acá vemos los cruzamientos para refrescar cómo es la situación en un manejo de este tipo el cruzamiento terminal o industrial se denomina o sea toda la descendencia va a faena tanto macho como hembra no se guardan hembras de estas categorías para reposición ahí vemos la oveja el macho dorper y las ovejas deslanadas a la izquierda en este caso son blancas el cruzamiento terminal se obtiene la máxima ventaja de vigor híbrido ahí obtenemos cuando hacemos la F1 el máximo porcentaje de vigor híbrido eso nos permite aumentar la producción en torno un 17% que si fueran puras pero toda la progenie como dijimos va destino a abasto entonces el núcleo a mantener para reposición siempre acuérdense las hembras a reponer siempre son de origen de la raza Santa Inés ¿por qué buscamos este cruzamiento y un servicio corto? para obtener siempre un tipo de animal homogéneo a la faena y con excelente calidad carnicera por supuesto siempre estos animales son destino a corte estos animales no se venden en el mercado enteros sino siempre más destinados a cortes bueno acá estamos viendo en estas imágenes cómo es el producto del cruzamiento de un Santa Inés con un dorper sale un cordero de ese tipo que ustedes están viendo ahí negro con blanco tipo tobiano esa es la crítica básica de un sistema de cruzamiento para que lo identifiquen todos los animales que son cruzados ese punto de vista van a ir a engordes y faena lo van a poder detectar fácilmente al cordero de ese cruzamiento el resto por Santa Inés serían todos negros este biotipo animal F1 es el más eficiente en producción de carne para lograr el objetivo planteado por los productores de producir un cordero pesado y precoz el destino de faena de ese animal es el 100% tanto macho como hembras el peso vivo final en torno a la faena estamos hablando de 45 48 kilos de piso para lograr el objetivo y esto sería un cordero pesado precoz en el cual la edad máxima del animal está entre 5 y 6 meses fíjense que es una edad a tener en cuenta en el cual la característica carnicera del animal no se desmerece porque sea más pesado no quiere decir que sea de menos calidad que un cordero de 3 meses de edad ahí se expresa todo el potencial de la calidad de carne de este animal en torno a los 5 o 6 meses ahí tenemos la máxima expresión en el cual la carne es de excelente calidad tanto de los aspectos nutricépticos como la calidad que ofrece el producto final ya sea terneza jugosidad marmoleo todas las características de carne se potencian en ese momento entre los 5 y 6 meses de edad entonces nos permite tener un producto tanto para un mercado interno exigente para poner como la cuarta carne dentro de las carnes en la Argentina en la mesa de los argentinos como también el excedente si logramos tener un excedente de este producto poder exportarlo y poder competir con países como puede ser Nueva Zelandia Australia inclusive Uruguay con un producto de altísima calidad desde el punto de vista carnicero manejo de la alimentación estas fotos son gentileza del ingeniero Luis Rade que fue un capacitador nuestro en el proyecto de Inta Permer que se realizó en el Inta de Manfredi con bolleros eléctricos estas fotos nos permiten demostrar que podemos producir en un manejo más simple en el monte con estas famosas redes eléctricas las podemos armar en casi en cualquier lugar y usar una pantalla solar con un bollero entonces independiente para poder moverlo en cualquier lugar que nosotros querramos estas redes tienen 90 centímetros de alto y 50 metros de largo son paños de 50 metros en los cuales podemos hacer un manejo muy eficiente en el pastoreo de los animales como ven abajo figura PRB es un campo que se está manejando en PRB pero con pasturas la idea es tratar de adaptar un sistema de PRB o un pastoreo digamos regenerativo en el monte para tratar de activarlo un monte degradado y con una visión holística entonces vamos a tratar de implementar estas técnicas de manejo de PRB dado que hay muchos productores ya en la zona que lo hacen inclusive hay grupos de productores que fomentan este tipo de producción en el cual se trabaja con un sistema regenerativo y holístico vemos que tenemos mucha chance para poder hacerlo a monte y con este tipo de animales los pastoreos se harían diarios pero todos los animales luego de determinado el pastoreo se encerrarían o sea los animales van a encierro de las instalaciones y pastorean las horas necesarias tanto a la mañana como a la tarde y después se encierran este es el sistema que planteamos nosotros en el manejo del monte el agua estaría en los corrales no habría aguadas dentro del sistema de monte sino que los animales se abastecen de agua en los corrales bueno acá estamos viendo el encierro cuando vuelven los animales del monte ahí se ven como ya sería una majada santa e inés estabilizada fíjense como son los animales son altos angulosos elevados son animales deslanados y son un tipo de ovejas que se adaptan perfectamente al manejo del monte sobre todo en montes bajos y montes que tengan problemas con espinas y montes cerrados tipo fachinal en este caso cuando regresen los animales está previsto la suplementación estratégica y corrección de dietas en los momentos del año que se requiera podemos utilizar diferentes tipos de suplementos ya sea energéticos proteicos silajes podríamos usar enos entonces tenemos a mano todo un bagaje de tipo de suplementos que podríamos utilizar dado en la zona que nos encontramos ubicados otra cosa importante como ajustamos y manejamos las cargas y manejamos el manejo del pastoreo y la suplementación a través de una técnica una técnica con tecnologías de procesos que es la condición corporal eso manejaríamos a través de la condición corporal la majada de cría y ahí ajustaríamos el tipo de pastoreo y el manejo de los suplementos de esa forma nosotros estamos infiriendo el estado nutricional del animal y lo estaríamos midiendo en tres momentos del ciclo de producción que es al servicio o encarnerada al preparto entre 30 y 40 días antes del parto y por supuesto al destete en el cual de esa forma nosotros estaríamos monitoreando cómo es la evolución del sistema de producción desde el punto de vista del ambiente o del monte del pastizal y también del estado nutricional del animal estos corrales necesitan tener espacio estamos hablando entre dos metros y medio y tres metros de espacio por oveja aguada y sombra porque también si el animal se encierra al mediodía tendría que contar con sombra de esa forma mantendríamos todo lo que son las buenas prácticas y el bienestar animal de esta especie la distancia es un poco grande tres metros pero acuérdense que son ovejas melliceras y algunas trilliceras y muchas van a parir en el corral y por supuesto en el traslado después cuando son chicos las ovejas quedan los cuadros quedan en el corral después las ovejas vuelven o sea necesitan tener todo un sistema de espacio para que los animales estén cómodos en los encierres y por supuesto lo que pusimos final el control de predadores contamos con dos alternativas son los perros de guarda y el encierre cuando los animales salgan en el traslado y vayan al monte van a ir con un perro que las proteja que son perros especializados en el control de predadores y a su vez también si necesitaríamos desplazar animales por el monte contamos con perros arrieros hay dos razas y hay un grupo de trabajo que trabaja en este sentido de adaptar animales al manejo del pastoreo que son las razas border collie y kelpie en la Argentina contamos con una asociación de perros arrieros en las cuales ofrecen los perros y a su vez las capacitaciones para un manejo de arreo de los animales en el traslado de los animales no tendríamos problema para ingresar al monte lactancia en la lactancia vamos a incorporar el sistema de cliff feeding es fundamental este método de trabajo porque como estamos buscando un cordero pesado y precoz sin esta instalación o sin este tipo de manejo veríamos imposibilitados llegar al objetivo el objetivo sería que a partir de los 40 días de edad el cordero al pie de la madre ingrese a un sistema de cliff feeding en el cual tiene una alimentación a grano o un suplemento o un balanceado que puede ser energético proteico que se maneja que se utiliza para mejorar la ganancia de peso predestete entonces estamos hablando que a partir de los 40 días estaríamos dándole el alimento a estos córderos ¿cómo funciona el sistema? tiene una barrera física de 50 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho en el cual pasa el cordero y la oveja está imposibilitada de pasar ¿cómo se enseña el cordero a comer? o sea están los comederos las barreras físicas no están no están las barandas ni las puertas solamente los comederos y se le ponen los comederos cuando a partir de los 30 días de vida el cordero unos 10 días antes de comenzar con la alimentación se le ponen en las bateas poca cantidad de alimento 50-60 gramos por oveja para que la oveja vaya a comer y el cordero la siga entonces ahí se produce un aprendizaje del consumo de estos corderos a través de la madre una vez que ellos se arriman y comen en los comederos los corderos se cierra el sistema se ponen las barreras físicas y ya la oveja no puede entrar y solamente ingresan los corderos todas prácticas que ustedes necesiten realizar sobre el animal hay que hacerlo en las edades tempranas de vida del cordero la mayor etapa de aprendizaje de la oveja se da entre los 30 y los 60 días de edad o sea ahí al pie de la madre es cuando el cordero aprende todos los movimientos y todas las técnicas que ustedes quieren enseñarles ya sea la alimentación técnicas de alimentación técnicas de alambres eléctricos todo se hace en ese momento y todas las ovejas que no sepan ni comer ni manejo de eléctrico todo el aprendizaje hay que hacerlo en los corrales y después salir al campo no hacer los aprendizajes a campo porque ahí se complica y la oveja se le hace muy difícil su aprendizaje también dentro de las instalaciones necesitamos contar con una manga ahí al pie se ve la foto con las dimensiones es fundamental tener una manga para aplicar todas las prácticas que nosotros querramos hacer esa manga va complementada con un toril y corrales de encierre y a la salida con corrales de aparte para poder dividir las diferentes categorías o si queremos realizar un destete convencional entonces de ese punto de vista es fundamental tener la manga ahí aplicaríamos todo lo que son las prácticas sanitarias desparasitaciones inclusive otras prácticas de manejo selección revisación de boca todas las prácticas que querramos hacer necesitamos hacerlo en manga porque si no si no tenemos estas instalaciones tenemos que estar trabajando el doble en los corrales se golpean los animales se golpean los operarios entonces es fundamental manejar con técnicas y prácticas de bienestar animal y de buenas prácticas entonces la manga es necesaria tenerla en la producción ovina en este sistema estaríamos sacando al destete animales más pesados estaríamos en torno de los 38 o 40 kilos es la idea llegar a ese peso y después incorporarle con un sistema de terminación los restantes kilos prácticamente 10 kilos más lo haríamos de otra forma acá estamos garantizando entre 35 y 38 kilos al destete en 100 días de lactancia en este caso no se preocupen por las madres porque tener una suplementación al pie de la madre no está tan exigida la oveja alargando la lactancia entonces se recupera fácilmente para el próximo servicio o la próxima encarnerada en este caso estamos viendo el post de destete el post de destete estos animales terminan el creep feeding y los animales que van a faena el F1 o sea los cruzas terminales ya sea macho como hembras van a un sistema de engordia corral en el cual no tiene que durar más de 60 días entre 50 y 60 días y se aplican en dietas integrales los animales no salen del corral o sea hasta su terminación y la idea es que tengan un aumento de peso de 10 kilos en el sistema en esos 60 días 50 días tendrían que estar ganando 10 kilos entonces estamos próximos a los 45 50 kilos de ganancia según datos que ya han sido evaluados anteriormente en otros ensayos garantizamos ganancia de 200 250 gramos por día en estos sistemas de engorde así que complementaríamos el objetivo de manera digamos muy consistente si podemos llegar esos pesos objetivos en torno a los 50 kilos a faena no hacer encierros más de 60 días porque se desmerece ya el comportamiento animal se comienza a tener problemas de comportamiento hay pérdidas de ganancia de peso entonces no se recomienda encierres prolongados en la producción ovina para terminación lo ideal sería entre 50 y 60 días eso nos garantiza tener una carcasa de entre 20 y 22 kilos que es el peso óptimo que tendríamos que tener para hacer los cortes y poder trabajar con un producto versátil desde el punto de vista culinario entonces para que el ama de casa o el que compre compre un producto si quiere de medio kilo un kilo dos kilos lo que necesite nosotros necesitamos tener la mayor cantidad del tiempo en el año este producto la ovejería tradicional a partir entre abril y septiembre no tenemos producción en góndola no hay oferta de carne ovina en las góndolas entonces necesitamos salir de la safralidad o estacionalidad nuestras abejas son poliéstricas estacionales entonces producimos los córderos en una época del año nosotros lo que necesitamos es que esa producción se expanda y tengamos romper la safralidad y tener permanencia del producto a lo largo del año nosotros para tener esa característica necesitamos tener animales de corte de esa forma podríamos nosotros tener la posibilidad de tener un producto acorde a nuestras necesidades y con permanencia en las góndolas no hay otro sistema y eso es lo que nos ha permitido estar atrasados con el resto de las otras carnes en las cuales las producciones ya sea el cerdo el ave y la carne bovina están en todo momento y en todo momento del año nosotros estamos en una situación como ahora como la del cerdo cuando tenía el producto principal era el lechón ellos para salir del sistema y vender carne fresca todo el año llevaron ese lechón a un capón de 100 110 kilos y de esa forma tuvieron carne fresca y de mucha calidad todo el año nosotros no tenemos el capón de 100 110 kilos pero tenemos este cordero de 50 kilos 50 52 kilos que nos permitiría tener ese producto extra y para poder romper la safelida y tener una mercadería de excelente calidad a lo largo del año en este caso estamos hablando del manejo sanitario es fundamental en estos sistemas de montes que son sistemas agrestes sistemas difíciles para el bovino y a su vez que vamos a trabajar con encierros y creep feeding tener garantizado el sistema sanitario de los animales en este tipo de animales tenemos una ventaja el biotipo deslanado posee una mayor resistencia natural o tolerancia a los parásitos desde el punto de vista genético sumado también a su hábito de pastoreo que tiene una fuerte preferencia de ramoneo como ustedes saben los parásitos se encuentran en el estatus herbáceo entonces no hay parásitos en los arbustos ni en la parte basal de los árboles sino están en las hierbas entonces si este animal ramonea en un alto porcentaje evita levantar el parásito del suelo acuérdense también importante hacer un manejo del pastoreo para evitar las parasitosis porque el parásito se encuentra principalmente en el suelo en la pastura no en el animal el animal levanta solamente el 5% de los parásitos el resto el 95% está en los lotes en los potreros entonces necesitamos hacer un manejo de rotaciones descansos para que esa carga parasitaria disminuya si no desparasitamos el cordero o la oveja y la volvemos a introducir en el lote donde están los parásitos tenemos que hacer un manejo combinado no solamente es la droga sino hay que hacer un manejo de pastoreo porque si no una vez que se fue colocamos animales desparasitados en una pastura contaminada con parásitos se va el efecto de la droga y el animal comienza a parasitarse de vuelta entonces estamos aplicando dosis muy seguidas y que logramos con eso logramos una ineficiencia del producto y también resistencia de estos parásitos a las drogas entonces es fundamental trabajar con controles de HPG que es la medición de huevo por gramo de bosta en el cual nos dice qué número de huevos hay de parásitos para hacer o no los tratamientos y la prueba de eficacia es para saber que luego después que hicimos un tratamiento antiparasitario funcionó la droga o no si no vamos a tener que reemplantear el producto o la estrategia de desparasitación otra cosa muy importante es el tipo de manejo es el uso del método de FAMACHA que ahí está la foto les recomiendo que esa foto pongan FAMACHA ovinos en internet busquen salgan esa foto la imprimen en colores y la plastifican después les sirve para trabajar en la manga con eso y de esa forma pueden ir revisando sus ovejas por lo menos tres o cuatro veces al año para saber cómo están desde el punto de vista parasitario hay un tipo de parásito que es el que más nos complica que es el lemoncus contortus o gusano rojo del cuajo que es un parásito que provoca anemia entonces de esa forma nosotros vemos qué grado de anemia tiene la oveja en base a eso se recomendaría desparasitar o no el animal porque si no estamos desparasitando animales en general cuando hacemos desparasitaciones masivas estamos desparasitando animales que por ahí no necesitan ser desparasitados y otros que sí de esta forma podemos ajustar mejor las drogas y no estamos dando excedente cantidad en el cual podríamos causar una resistencia por supuesto también es importante complementar el tema de parásitos internos con una vacuna policlostridial que es anual que es importante que la que la incorporemos porque nos ayuda a combatir varias enfermedades de clostridium y también sería bueno que incorporen la vacuna que contiene tétano incluido dentro de esta vacuna policlostridial viene el tétano porque es importante porque nosotros tenemos que evitar el tema de enfermedades entre la toxemia por ejemplo que aparece generalmente en un manejo donde tenemos muchos cambios de dietas pasamos de pasturas de monte a suplementos el pastizal va cambiando de calidad por ahí tenemos pasturas de muy buena calidad después usamos heno usamos grano y eso nos puede tener un problema que nos puede causar una enfermedad en el manejo de los animales entonces recomendamos utilizar sí o sí la vacuna policlostridial ¿por qué el codero pesado precoz y a partir de sistemas productivos intensivos? bueno es fundamental para nosotros en estos sistemas de producción tres aspectos primero ser eficientes en la producción de este animal es un animal que no está disponible actualmente en el mercado pero está habiendo cientos de emprendimiento en el cual está comenzando a aparecer y lo estamos viendo y sobre todo en la zona centro o zona núcleo en el cual donde disponemos de alimentos para poder lograrlo con diferentes razas carniceras en esta estrategia usamos un procesamiento terminal Santínez Dorper por el ambiente del monte y el sistema productivo del cual estamos trabajando para su desarrollo ¿qué puntos importantes tiene esto? ¿por qué producir un codero pesado precoz? primero se puede producir grandes volúmenes de carne a partir de un cordero que a su vez le va a interesar a los frigoríficos para encargar emprendimientos importantes y sostenidos porque ellos van a salir de la zafralidad típica de un cordero de zafra tradicional y vamos a pasar a tener un tipo de alimento de este tipo de producción de carne a través de animales pesados y nos permite tener una oferta de carne estabilizada a lo largo del año por diferentes estrategias podemos hacer servicios escalonados podemos hacer engordes escalonados y producir este tipo de cordero pesado en el cual al frigorífico también interesa tener una producción más estable a lo largo del año más estable y a su vez con mayor rendimiento de carne porque da lo mismo faenar el costo el mismo de faenar un cordero que pese 25 kilos que un cordero que pese 50 kilos pero a su vez al frigorífico le conviene producir más kilos en las faenas o sea el ritmo de producción de carne también es importante para ellos y se hace mucho más atractivo el negocio también se puede obtener una red más pesada más versátil que nos permite salir de la safralidad y tener una distribución a lo largo del año nos permite hacer cortes ya acá es fundamental porque nos ponemos a la altura de las otras carnes y empezamos a ser competitivas entre ellas y tenemos una chance para incorporarla en la mesa de los argentinos y por supuesto la más importante mejora la competitividad transparentando sensiblemente el negocio y la cadena de la carne bovina de nuestra región acá lo que estamos transformando un productor que por ahí faena en su campo y vende desde el consumidor le vende al consumidor directamente en esta forma no va a poder hacer eso porque es un nivel mucho más grande de mayor rinde de carne más complicado para faenarlo en la propiedad o como decimos debajo del árbol sino que está obligado a canalizarlo por un canal en blanco y transparente para poder llegar a un mercado de producción de alta calidad sobre todo en la situación que estamos viviendo actualmente y la que vamos a vivir que va a ser fundamental la trazabilidad y la calidad sanitaria de los productos que tengamos que ofrecer al consumidor entonces sí o sí necesitamos nosotros ingresar a este sistema en el cual tengamos la cadena y todos los helabones funcionando articuladamente después de todo después de todo el proceso que le fue contando Néstor de producir este tipo este biotipo particular en nuestro monte queríamos rescatar estos puntos finales donde nosotros hacemos hincapié fundamental en la cadena productiva en este sentido nos parece muy importante trabajar desde la organización en el grupo de productores con el cual yo estoy trabajando acá en nuestra zona es un grupo de productores y técnicos con mucho empuje apoyado por sus instituciones por instituciones locales que trabajan para desarrollar la cadena completa de la producción ovina no nos encontramos con pocas dificultades la verdad que por ejemplo el tema de los frigoríficos que es una de las preguntas que surgió es un tema que hay que desarrollar mucho y que es la forma de desarrollarlo es fortaleciendo la cadena productiva teniendo oferta de corderos pesados y trabajando en grupo fundamentalmente con el apoyo del estado pero ahí tenemos una brecha importante y tenemos un ejemplo también muy importante que es la carne porcina como comentábamos que ha desarrollado fuertemente todo lo que es la producción y el consumo a partir de potenciar toda la cadena y la organización de los grupos de base eso como cuestión fundamental y siempre teniendo en cuenta el manejo del sistema y en este caso puntual lo que poníamos en consideración es la recuperación de estos espacios de monte a partir de montes con manejos distintos a veces fascinales podemos empezar a manejarlos recuperarlos mejorar los árboles los arbustos y poder tener un sistema productivo desde también el apoyo de la oveja manteniendo y mejorando nuestros bosques ahí vimos seguramente el recorrido de la parte de la charla de Néstor cómo podemos hacer un sistema de PRB que hay que profundizar con su conocimiento y demás pero se puede hacer perfectamente tenemos los sistemas instalaciones y el sistema de redes eléctrica que le podemos aplicar también perfectamente que es una herramienta muy interesante pero como dice Néstor hay que aplicarla bien hay que enseñar a la oveja para que esa herramienta no se nos vuelva a nuestra contra pero lo podemos poner en el monte hacer parcelas poder dividir y poder hacer un sistema rotativo eficiente donde cuidemos la pastura y donde cuidemos el monte y aprovechemos de la mejor manera los recursos que nos que nos brinda pero siempre cuidándolo eso es un poco lo que queríamos dejar en la última diapositiva que también espero que Néstor les deje algún mensaje vemos un monte muy interesante que él lo va a describir seguramente y a donde eso podemos apuntar a manejar nuestro sistema y a tener un monte estabilizado donde puedan donde podamos poner las ovejas y producir en forma eficiente Néstor tenía un mensaje de un productor de corriente donde decía que el monte era el que nos marcaba cómo estábamos trabajando con las buenas prácticas estaría bueno que recupere eso Néstor y estaría bueno que todos lo recuperemos porque el productor decía que cuando nos manejábamos mal el monte enseguida nos marcaba se deprimía disminuía la producción de forraje si aplicábamos mal los herbicidas enseguida el monte nos marcaba algún daño por herbicida entonces era el mejor síntoma poder ver el monte analizarlo para ver si estábamos trabajando bien todo nuestro campo y ahí es donde queremos apuntar y fortalecer como institución y como cadena productiva les dejo ese concepto y bueno cualquier cosa no duden en comunicarse con algún técnico del INTA para poder sacarse alguna duda puntual de lo que hemos visto o de algún otro tema que esté involucrado en la cadena de producción de ovejas y déjenos también sus inquietudes para poder ir profundizando distintos temas de esta cadena desde ya muchas gracias y a todo el equipo de INTA también los agradecimientos que hacen posible este tipo de participaciones y bueno que tengan acceso todos ustedes a este tipo de eventos acá estamos viendo una foto del espinal pero a la altura del sur de corrientes esos son los famosos montes de Ñandubay como le vuelvo a repetir para sintetizar el espinal tiene tres componentes o árboles indicadores uno es el Ñandubay otro es el algarrobo y el último al sur es el caldén en este caso estamos viendo una foto de Ñandubay pero se repite en cualquier zona del espinal ahí van a ver un monte tipo parque abiertos sistemas de pastorios mixtos en este caso hay ovejas ahí ovejas de la raza Roma y Marsh fíjense la biodiversidad del ambiente las lagunas las aves los animales nativos del ambiente como puede ser el carpincho nutrias vizcachas todos los animales están conviviendo con una diversidad y el monte está activo está sano está en plena producción entonces fíjense la importancia que tiene el monte vamos a repasar rápidamente que nos asegura el monte si trabajamos con sistemas agroecológicos o ganaderos ecológicos nos da servicios agroecológicos nos da biodiversidad corredores o parches biológicos activos un paisaje multidimensional en el cual acá es muy importante porque nos sirven de auditores si estamos haciendo bien tanto las prácticas las buenas prácticas tanto agrícolas como ganaderas porque si tuvieramos campos lindantes agrícolas y no aplicamos bien las prácticas las buenas prácticas agrícolas ya sea en aplicaciones ya sea de aplicaciones de productos de síntesis o cualquier otro producto que estemos haciendo excesos de fertilizaciones el monte nos marca las pautas y si estamos haciendo las cosas mal el monte también recibe ese efecto y lo podemos notar también tiene un aporte muy importante para el desarrollo de los polonizadores que pueden desarrollarse en el monte y nos da una estabilidad ambiental tanto del ciclo del agua como la vida del suelo por eso es importante recalcar y manifestar una revalorización del árbol en el sistema agropecuario es el componente y estamos en deuda con él para comenzar a incorporarlo tanto en sistemas agrícolas como en sistemas agrícolas ganaderos el árbol cumple un rol fundamental y estamos en la misma línea de pensamiento con el gobierno de la provincia en el cual está actualmente en funcionamiento la ley forestal bueno desde ya muchísimas gracias por haber compartido esta charla con nosotros con nosotros ¡Gracias!